¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio, apoyas directo a las bandas, y aportas para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Fred Hensley, un hombre de 79 años de Blue Ash, Ohio, fue acusado de dispararle a su hijo de 50 años, Fred Hensley Jr. porque no dejaba de tocar la guitarra, y según los informes, había estado tocando durante más de una hora en el momento en el que se disparó el arma de fuego. El padre fue acusado de agresión grave y violencia doméstica, como se indican los registros públicos que se presentaron el 24 de octubre, y está detenido con una fianza de 50 mil dólares, aunque varios informes de noticias locales incluyeron una fianza de 60 mil que difiere de la del condado de Hamilton. También se informó que Hensley le disparó a su hijo a un costado del estómago con una pistola de 38 milímetros, debido a que tocaba la guitarra de manera prolongada, aunque se alegó que Hensley tenía la intención de dispararle a la guitarra y no a su hijo. Después de recibir un disparo, se dice que Hensley Jr., a su vez, atacó a su padre cuando los socorristas se dirigían a la casa de Mollerwab. El padre sufrió heridas en la boca y partes del rostro como consecuencia de la presunta agresión del joven Hensley. En una grabación de la llamada al 911 entre el anciano Hensley y un operador, le informó a la policía. Sí, accidentalmente, le disparé a mi hijo aquí, y luego confirmó que la bala había alcanzado a su hijo a un lado. La policía también recuperó el arma, un casquillo y la guitarra que había estado tocando Hensley Jr. con agujeros de bala. Gracias. 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 Gracias.